hola hola buenas tardes estoy convencer es mi suegra y ella tiene algo que deciros bueno pues para todo aquel que me esté que nos esté viendo os quiero decir que os deseo un feliz año nuevo unas felices fiestas y disfrutar todo lo que podáis que estamos pasando una época un poco chunga pero a disfrutar y a vivir un beso para todos happy new year estoy con mi cuña Elena tiene algo que decir bueno yo os deseo a todos una navidad llena de salud que es lo más importante y nada que tengáis a los vuestros cerca para disfrutarla plenamente un beso felices fiestas vale aquí estoy con josé luis mi suegro buenas noches soy josé luis como ha dicho gordon para que no lo sepa no me conozca y os deseo una feliz muy feliz navidad que lo paséis bien disfrutéis de las fiestas y un feliz año nuevo que nos toque la lotería y los reyes vengan colmados de juguetes un beso un beso ser feliz gracias hola estoy con loren mi cuñado que dice yo pues nada desearos a todos que el año que viene se cumplan todos vuestros deseos y que tengáis un año extraordinario vale y que se porten muy bien los reyes y aquí estoy con douglas y douglas quiere deciros algo douglas la verdad ok y douglas bueno douglas ha entrado pero luego se ha ido entonces queda quedan dos personas más vale aquí estoy con mi hijo douglas feliz navidad feliz navidad a todos espero que pases muy bien y hoy es mi cumpleaños si lo sabías feliz cumpleaños hijo sé feliz navidad feliz navidad que muy bien do you want to say anything else? quieres decir otra cosa? feliz navidad dos veces feliz navidad muy bien muchas gracias happy new year y bueno esa es mi familia mi familia directa y mi familia política española entonces os deseamos unas fiestas fenomenales y un 2022 de mucho éxito de muchas cosas bonitas y de mucha salud entonces hasta dos mil veintidós